Es importante que no haya psicosis, porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas, repartidores, maestros, porque se trata de los hijos. Actuemos con prudencia, que esperemos los resultados, pero no hay nada que tenga que ver con drogas. Eso tiene que ver, una hipótesis, es por el efecto de las redes. Hipótesis, no me importa que los adversarios señalen que yo estoy negando que existan estos problemas y que la culpa se la estoy echando a las redes. No, son fenómenos de comunicación. Entonces, estamos buscando el origen, pero nos llamó mucho la atención de que es un caso, otro, 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 otro. Y no tiene que ver con ninguna campaña contraria al gobierno, de desprestigio. No, es un fenómeno que se da, que tiene que ver con medios de comunicación de masas, que puede ser esa la causa. Y sí hay intoxicaciones, pero las versiones son de lo más variado, de que alguien llegó y llenó los termos de un agua especial y que no se ha aclarado de todo. Entonces, vamos a esperar, pero sí quiero aprovechar para que no haya psicosis, porque estoy seguro de que no va a pasar nada grave a los muchachos. Pero sí me preocupa que vaya a haber un acto precipitado de castigo a quien se piense de que le están queriendo hacer mal a los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!